Un militar asesinado y más 12 personas heridas, entre militares y policías, fue el resultado de un ataque con armas de fuego registrado por manifestantes del cantón Shusufinde en la provincia de Sucumbíos. El hecho sucedió la madrugada de este martes 28 de junio, momentos en que se transportaba combustible. Sobre el tema, informó el comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En ejecución de operaciones militares de seguridad a las áreas estratégicas, en coordinación con la Policía Nacional, ante las movilizaciones indígenas a nivel nacional que han afectado el normal abastecimiento de combustible, articuló con Petro Ecuador el traslado de 17 tanqueros de diésel desde Shusufinde hasta el bloque petrolero ITT para mantener la producción del sistema hidrocarburífero y evitar su colapso. Con respecto al ataque, explicó... En las primeras horas de hoy martes 28 de junio del 2022, mientras el convoy se trasladaba desde la refinería de Shusufinde hasta el bloque petrolero ITT, al llegar al sector denominado 18 de noviembre, grupos armados al margen de la ley bloquearon y atacaron con armas de fuego al personal militar y policial. Con relación al saldo trágico, supo mencionar... Registrándose un fallecido y siete heridos pertenecientes al ejército ecuatoriano, así como también cinco heridos, miembros de la Policía Nacional y la destrucción e incineración de una camioneta propiedad de Petro Ecuador. El personal militar y de la Policía Nacional heridos han sido evacuados vía aérea hasta las instalaciones del Hospital Básico de la Brigada de Selva Número 19, Napo, donde se evalúa su estado actual de salud. Pidó una investigación exhaustiva a los responsables para que no quede impune la muerte del militar y atentar con la vida de los otros 12 uniformados. Las Fuerzas Armadas procederán a ejecutar las acciones judiciales pertinentes y exigimos de las autoridades de justicia y la Fiscalía una acción inmediata para investigar este acto terrorista e identificar a los responsables de estos actos para que no queden en la impunidad.